buenas y bienvenidos gentecita linda de youtube hoy les enseñaré cómo hacer un item sorter o un sorteo de items vale para poder filtrar los items hacia cofres y así tener todo más ordenado de una manera bastante sencilla así que sin más que decir vamos allá que lo primero que tienen que saber es que puede ser de la cantidad de largo que quiera de cofres en este caso vamos a hacerlo solo de 5 para la prueba pero podrían alargarlo todo lo que quisieran ok con cinco bloques y una vez puesto estos cinco cofres dobles vamos a poner dos más encima ok tal que así de hecho esto ponemos hoppers mirando hacia los cofres ok de esta manera asegúrense de que el hopper mire directo hacia el cofre una vez hecho esto haremos una hilera de bloques detrás y pondremos a torcer a redstone apuntando al hopper de abajo ok ahora detrás de estos hopper pondremos bloques y aquí ponemos comparadores una vez hecho esto justo detrás del bloque donde está la lámpara de redstone ponemos repetidores alargamos esto dos más y uno hacia abajo ok tiene que quedar tal que así una vez hecho esto llenamos todos estos bloques de arriba de redstone bien lo siguiente es poner hoppers mirando hacia cada comparador ok tiene que quedar de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es poner un cofre donde se vaya todo lo que no sea los ítems que van a entrar acá y le ponemos hoppers mirando hacia él y aquí pondremos nuestro cofre en donde meteremos los ítems ok tiene que estar uno fuera del último ok ahora vamos a agarrar y necesitaremos con un junkie renombrar ítems ok en este caso yo lo tengo renombrado pero lo renombran al nombre que quieran y renombran por lo menos 32 o bueno los que necesiten para rellenar esto vamos a agarrar el hopper que está en el medio al que la punta del comparador y vamos a poner cuatro ítems de esta manera ok en cada uno de los hoppers bueno de hecho esto solo necesitamos elegir nuestro ítem que querramos introducirnos para filtrar si hay 64 el ítem tenemos una 41 de cada ítem y si no tendrían que ver cuánto es para el de que se estanquean en el 16 ok vamos ahí ahí mante hierro y oro perfecto y ya lo tendríamos ahora simplemente vamos a agarrar unos ítems que me preparé por acá y los vamos a introducir para que se vayan filtrando aquí todo lo que no sea hierro diamante esmeralda o lápiz lazuli o oro van a ir acá ok como ven ingresando que hay con el hueso pero no importa como ven entra cada ítem perfectamente ok después simplemente rellenar en esto y desde acá pueden hacer todo hacia abajo también lo que quieran ok eso sería todo la verdad es muy sencillo si quieren les dejo un pequeño vistazo ahí como se debería ver y nada espero que les haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo adiós